Bueno, ahora hay una pelea entre el pato y la coni y la coni y la coni y la coni mostrando sus canzones La abuelita Poo, porque acaban de ir de ser esa serie Siiii ¡Josermando! ¿Cómo tú me dejas? ¡Cajo! ¿Cómo tú me dejas? ¡Ola cámara sugerida madre! ¡Me voy! A ver. ¿Qué tal, Ana? ¡Ya buscaron! Nunca posee la cámara, cachavi! Vamos a la pelota. Bueno, ese le aporté a la Karol. ¡Carol! ¡Aguante! Vamos a dar la cámara. ¡Carol! ¡Carol! ¡No vi! ¡Está viendo la cámara! ¡Carol! 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 Gracias.